¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Es jueves y en la Epic Games nos toca recoger gratis el juego Idlet Champions of the Forgot Reals. Sumérgete en un épico juego de estrategia basado en Dungeons & Dragons, donde podrás reclutar a los héroes más emblemáticos de la franquicia y formar un equipo poderoso para enfrentarte a hordas de enemigos temibles. Tu objetivo es dominar la estrategia, mientras tus héroes luchan automáticamente contra las fuerzas del mal. Puedes mejorar tus personajes, desbloquear habilidades y desata poderosos ataques para derrotar a tus adversarios en épicas batallas. Ya tienes hasta el próximo jueves, día 29 de junio, antes de las 5 de la tarde. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, chao.